Saliendo del pretorio, marcha una procesión Con rumbo al calvario, sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, llegándole esta No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar y se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito ¡Perdónale, Señor! ¡Perdónale sus faltas! No mires su actuación ¡Perdónale! ¡Perdónale sus faltas! ¡Perdónale sus faltas! ¡Perdónale sus faltas! ¡Perdónale sus faltas!